Sur, sur, fiebre de sur, arde la noche con la fiebre de sur. Los órganos del sur atacan de nuevo, la mano luminosa extiende su velo. Los chamanes de la tribu te llaman a consejo. No te engañes, no en la tele está donde los tengo. Sur, sur, fiebre de sur, andalucía, siente fiebre de sur. Sur, sur, fiebre de sur, arde la noche con acento. ¡Aplausos! ¡Gracias! Buenas noches, Andalucía. Buenas noches, pueblo elegido, donde el arte nace, se recrea y se luce. Esta noche, el sur es un poco Itaca. Nuestro viaje llega a feliz término. Este es el último viaje de la máquina de los ingenios. Espero de todo corazón que este detector de genios que llamamos teletauro no acabe en el desguace y mucho menos en el olvido. Durante 15 semanas han desfilado por el escenario de fiebre del sur, lo más grande de la cultura andaluza. Filántropos y portavoces de esta tribu que nunca perdió el norte. Creo que ha quedado clara la variedad, la riqueza de esta tierra que ha parido desde emperadores romanos a domadores de fieras, desde premios nobeles hasta pícaros históricos, para los cuales, para todos ellos, pido un fortísimo aplauso. Esta noche he viajado en las entrañas de nuestro símbolo emblemático, con una de las voces más completas que ha dado este siglo. Una voz dotada para las más arriesgadas armonías, con pellizco para el quejío y con mucha gracia para la conversación. Reconocida y aplaudida en el mundo entero, de esta andaluza cabal, solamente se puede decir sin temor a equivocarse, que ha sido profeta en su tierra. Esta noche, en el escenario de Fiebre de Sur, van a encontrarse dos símbolos de Andalucía, el claver y Rocío Jurado. ¡Gracias! 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 Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieran saber Ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, ni cómo y por qué Me gusta ser libre, lo mismo que el viento Que mueve la viva y riza la mano Tenderme a la sombra de mi pensamiento Y luego a la silla ponerme a cantar Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel A la orilla de mi boca, fui bello como una loca Poniendo mi vida en él y el clavar Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo, que transmina a menta y limón Negro sol, negro celo, primo hermano de mi corazón Me importa, te despido, te diga la gente Que voy, que vengo por el arena Y tengo bastada la losa del puente Que tanto cruza la palabra Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel A la orilla de mi boca, fui bello como una loca Poniendo mi vida en él y el clavar Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido Dios, que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Y el clavar Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido Pero los días que dijiste Te quiero, que te, que te di mi un cariño Y no supe decir Ay corazón, ay corazón Tú no me quieras matar corazón Si has pensado y olvidar mi cariño Recuerda un poquito Recuerda un poquito donde te encontré Si has pensado y olvidar mi cariño Recuerda un poquito donde hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Yo te diré con el arma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Ay corazón, ay corazón Tú no me quieras matar corazón Que le echaré marmolino Cosillas que se entretengan Fanega y media de trigo Fanega y media de trigo Y que siga su molienda La molinera Tiene una llave Con la que cierra Con la que abre Y eso de la medianoche Y eso de la medianoche Yo me voy, me voy, me voy Y yo me voy, me voy con ella Y yo me voy, me voy Y yo me voy, me voy, me voy Y yo me voy, me voy, me voy Y en lo alto de aquella montaña En lo alto de aquella montaña Hay una bandera que allí puesta está Y el que quiera sentar la zanella Es un nazareno va de capitán Dale al mundo tu dicha Y no le cuente tus penas Aunque te estén ahogando Que nadie se alegra de ella Porque amigo ya no hay amigo Y el más amigo la pega No hay más amigo que Dios Y un duro, y un durillo en la fuertiquera Mejor 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 que viví contigo Mejor que viví contigo Condenadito Condenadito yo quisiera estar Menos le temo a la muerte que ella tuvo Y un duro, y un duro, y un duro María estaba lavando Estaba lavando en la nieve fría Mientras María lavaba las lágrimas se bebía María de mis entrañas María yo te querré Y a la hora de mi muerte María mía yo te llamaré Música L'artopino lo doblo Y al alabo yo lo blandeo Y al torito, y al torito, y al torito Bravo la manso y contigo yo no juego Música ¿Quién será aquel soldadito? Que en la esquina estaba parado Y que en la esquina estaba parado Con las botas remontado Y el pantalón colorado Y el pantalón colorado Ay mamajita que me gusta mi el son Que me gusta mi el son De esa militar Que con el paso de marcial que llevaba Ay que con el ratatatatatra Y un día de julio Siendo yo un niño Hice un barco de papel Y lo eché al arroyo Vino un vendaval Y vino un vendaval Y el agua fangosa Anche y violenta Se llevó mi barco Hoy un día de julio Meditaba yo en las cosas de la mía Y en las que siempre perdí Les reñía mi destino Por tantas tretas Cuando de repente recordé Que el barco de papel De papel De papel De papel Que se me fue en el arroyo Muchas gracias Señores viajeros Estamos llegando a la estación Término de nuestro viaje Les ruego que se abrochen Los cinturones de seguridad Aflojen las manos para aplaudir Y déjense llevar por la magia De esta voz prodigiosa Que va a ser la encargada De hacer la síntesis de Andalucía Lo primero La Andalucía popular Con una música Que es de nuestro exclusivo patrimonio El flamenco Y luego La Andalucía culta Con la música del maestro Falla Señoras y señores Reciban Con el mejor aplauso De todos los mundos posibles A La Jurado 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Sur Sur